Hola, buenos días. Soy el Dr. Sergio Iván Aciarrobles y esta es su sección pediatría a cucharaditas. Hoy vamos a hablar de la temperatura de los niños. La temperatura es muy importante, el control, la temperatura es muy importante. De hecho, de eso depende la vida. Los humanos somos homeotermos. Entonces, tenemos una temperatura constante que oscila entre 36.5 grados a 37.5 grados. Los niños son particularmente susceptibles a ganar o perder temperatura en relación con la temperatura del medio ambiente, sobre todo los recién nacidos. El recién nacido, si lo dejamos destapado, va a perder temperatura, va a caer en hipotermia y va a tener complicaciones graves. Si un niño lo dejamos en un ambiente muy caliente, como un automóvil o dentro de una habitación, como un sauna o un vapor, le va a subir la temperatura y también vamos a tener problemas muy graves. Entonces, es muy importante que la temperatura del niño se mantenga en esos límites. Tampoco vamos a procurar sobrearropar a los niños porque eso solo ocasiona incomodidad y que a veces, paradójicamente, les baje la temperatura. Entonces, para llevarse a casa, los niños deben mantenerse en una temperatura uniforme. No debemos dejarlos destapados, tanto que les baje la temperatura o tampoco debemos dejarlos en lugares muy calientes que les pueda subir la temperatura y que les pueda ocasionar inclusive la muerte. Como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, ni tanta ni muy muy. Cuiden la temperatura de los niños y cuando tengan dudas, tómenle la temperatura. Si tiene menos de 37.5, está frío, arrómpelo. Si tiene más de 37.5, tiene calor, ventílenlo y destapenlo. Muchas gracias. Gracias.